No es mi culpa que enamores te domine el fracaso Que te enredes con quien te quiere para un rato Y que te hayas acostumbrado al maltrato No es mi culpa que las horas las malgastes llorando Que te traten con la punta del zapato Y lo que te prometen sea tan solo un simple teatro Para que buscas en otra parte si me tienes Para que dejas tus caricias en otras pies No cabe duda que te gusta sufrir Que se aprovechen de ti Y que hagan con tus sentimientos lo que quieren Es por demás que a tus brazos yo me aferre Ser un fatal no es mi plan Es por eso que como opción no puedes verme Me debería rendir Porque siento que será imposible que reacciones Pero soy terco y nunca entiendo de razones Déjame claro y con un disparo Mata de una vez mis ilusiones Si el amor a tu vida no llega Nunca me disculpas Eso también será tu culpa Muchas gracias Digo